¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí en esta especie de agujero que hemos tenido que caer por aquí Y nos queda esta zona de aquí para volver para arriba No sé si podremos volver para arriba en algún sitio No lo sé Hay aquí una zona que creo que se nos ha escapado aquí Aquí arriba Esta zona de aquí creo que se nos ha escapado No sé cómo Hay una rendija aquí Sé que aquí había una rendija Y no sé cómo entrar No sé cómo entrar aquí Lo mismo No sé, no sé Algo me dice que por algún sitio podremos entrar Ya veremos cómo Así, gente Lo dicho Vamos con ello, ¿vale? Como siempre, daros las gracias por vuestro apoyo Por estar ahí presentes Como siempre, darle un buen pulgar para apoyar este tipo de vídeos Novedades en el canal Para apoyar todo en general Y sobre todo, gracias a vosotros Los subs, los que estáis ahí Enfrente en vuestros monitores Muchísimas gracias por estar ahí Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas Y como siempre Entretenimiento Que es lo que cuenta Así que gente, vamos allá Aquí con nuestro slayer Parece que tenemos que continuar por aquí Bueno, espera, espera, espera Sí, sí, sí He encontrado algo He encontrado algo A ver si va a ser aquí Bueno, espera, espera, espera Espera Sí, me ha dejado aquí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Y yo he liado Yo he liado donde podía estar Aquí hay algo Eso Uy, cuidado Chicos Sí Bien Vamos a dejar el secreto para lo último Chicos ¿Qué tal estáis? Claro, y aquí está Donde no podíamos llegar Lógicamente Muy bien Pues vamos Vamos ahí Juguete encontrado Cadáver Bien Lo conseguimos Vale, era eso, era eso Un segundito Que quiero poner esto Bien Es que no quiero No quiero Ah Tengo que bajar por narices Vale, vale Tengo que volver otra vez Vale Vale Y Vale Vale, ahí hay más Un segundito Un momentito Vale, es que No, se me cae la munición No puede ser, tío A ver Vale Ahí hay cosas, eh Ahí hay cosas Mira, 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 mira Dios Vale Me da que tenemos que ir por ahí Y luego por el otro lado Vale, a ver Un segundito Es que esto me da mala espina No sé, no sé A ver Uff Oh, Dios mío Joder Qué pasada Uff Ese plataformeo Qué rico No sé si me habré saltado algo, eh No sé Ah, espero que no, tío Espero que no Ahí hay algo, pero bueno A ver Vale Tenemos que hacerlo con cuidadito, eh Sí Bien calculado Bien calculado Espero que hayáis comido bien Chicos Vale Ahí está Perfecto Bien Segurito Segurito Buenísima Vamos Vamos Corre, corre Sube Corre Corre Uy Uh No 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 Joder, es que me está gastando Todas, tío Uff Toma Come Pues dos vidas menos, con la tontería Vale, a este le vamos a hacer lo de siempre Uy Uy, no me gusta ese ruido No me gusta ese ruido Cabrón Hasta aquí, está aquí dentro, tío Están ahí dentro, qué cabrones Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vale, a ver, cositas de por aquí Cositas de por aquí Cositas que por aquí no he buscado No he hecho, no he... Vale Vale Y ahora está la cápsula Vale Hombre, mira quién está aquí Colega Que te aproveche ¿Tomas? Tico Supongo Soberbio 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 A ver, cositas de por aquí que puede haber aquí ¿Hay algún secretito? Vale Vale, pues ni idea Si hay secretitos, eh Aquí de momento no hay nada Vale Esto está todo explorado Por aquí también Vale Vale Ahí hay una vida Aquí hay gente dándose caña Ahí están todos también dándose caña A ver, 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 a ver Un segundito Esto me lanza ahí arriba Sí Eso Me gusta Adelante Coño No, tío Vale Eh No veo que haya mucho por ahí Pero la vida la voy a coger No Vale Vale Sube, sube Qué cabrón Vale Me deja volver a intentarlo Me deja volver a intentarlo Vamos a ver Están ahí Ahí se aparece otra vez A ver si aparece Eh, tío No aparece Bueno, bueno No Vale Vale, vamos pa' allá Eh No llego Sí Vale, vale, vale 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 Era aquí Bien Vale, vale Ahora sí Ahora sí La vida Hay un secreto Y aquí abajo hay cositas Vamos a bajar A ver si por aquí abajo Vale La sierra que la quería Vale Ahí hay un eso Del caballero Cuidado Ahí va A ver si viene Oye, tío Oye, tío Bien 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 Tres demonios sobrepesados Fuera Vale Arriba Arriba Un segundito Vale Corre 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 Vale Vale Eh Es que así por lo menos No me da No me da No me da cao el cañón De momento se lo he inhabilitado Vale Sí Míralo ahí, míralo ahí No puedo subir No puedo subir Ah, tío Por Dios ¿Por qué no puedo subir Ahí arriba? No lo entiendo Vale Vale, ahora sí Ahora sí Costó, pero... Hombre, mira quién está ahí Mirar, 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 mirar Mirar, 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 mirar A este me lo voy a cargar Con la... Aquí Ahí está ¡Uf! Mundo de traje de pretor Perfecto Oye, tío Me viene... Me viene quien he pintado Vamos Vale, llega la cápsula de escape Perfecto Tenemos dos Eh... Tenemos dos de traje Esto de clasificador de objetos En expediente Nah, es que tampoco Cambia las ambas modificaciones Acelerado Es que no sé qué es esto, tío Pero bueno, ya que estamos Pues se la cogemos Se la cogemos No sé Es que no sé qué es Y esta Vamos a ver Eh... Arsenal Vamos a ver De esto De esta no podemos Mejorar nada más Porque es que es una bestia Es una bestia parda Eh... Tres Estrés Arriba Estrés A toda velocidad La velocidad de movimiento Con la salida Durante un 30% Vale Sí Sí Me viene bien para moverme Sí Muy bien Vamos Hombre, mirad lo que hay ahí abajo Vale Chicos ¿Qué me va a dar ¿Qué me va a dar a mí? Gracias Fijaros todo lo que he sacado Vale Vale, nada más Buah Esta zona es una pasada Vamos a ver Aquí me tengo que andar con cuidado Uh, tema, eh Aquí hay tema Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bueno, he recuperado las vidas He recuperado las vidas Vale, hay un secreto ahí arriba Chicos ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Se veis de menos? Yo también A ver Eres muy pesado, tío Vale Vale Hay una célula de energía arriba Bien Pues vamos a subir Vale Vale Se caen solos Vale, pues nada Esto me da que puede haber truco aquí ¿O no? No, no lo hay Espera, espera Dame Vale No Es que, no Claro, ¿cómo subo? Me impulsa hacia otro sitio Vale, espera No, no me sale No, no No Tío, por Dios Vale Vale, ahora puedo saltar, ¿no? Ahora Vale Ahora sí Y consigo la batería del centinela Vale Que bueno, tío Me encanta Me encanta, tío Me encanta Vale Bien Otro cristal ¿Qué mejoramos? Salud, armadura, munición Pues yo creo que tenemos eso Munición Yes Más tiempo Arde Arde más tiempo A ver A ver Talerí que te vi Vale Por aquí Sí Sí Uf Mal asunto Espera, espera Vamos Vamos a ver Poco a poco No Saltitos Chicos Chicos Uf Eso tuvo que doler, ¿eh? Vale Vale Hay más aquí ¿Dónde estáis? Mmm Cabronazo Vale ¿Cómo consigo La famosa llave? Vale Vale Está ahí arriba Ah No 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 se entra por ahí No se entra por ahí No se entra por ahí No sé por dónde se entra Chicos Vale Vale Tiene que haber alguna manera Alguna manera De entrar Ya sea por Uy ¿Qué es esto? Ah El cristal No Pues Pues Ni idea Ni idea Ni idea No se ponen De entrar por ahí A no ser que algo haya por aquí En plan Es que es rarísimo Perdonar Vale Parece estar en una especie de rendija Sí Sí Pero Tiene que haber un punto de apoyo Tiene que haber un punto de apoyo Para poder entrar Claro Es que A ver Voy a perdonar chicos Que me sonó el móvil Lo tenía Vale Silenciado Te quemas Cobrón Vale No 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 Oye tío Esta siempre reventa A ver Ah Amigo Vale Todo tiene su Aquí también Quick Champions Fíjate El Quick Champions ¿Cuánto tiempo? Vamos Llave del Slayer adquirida Vale Pero como os decía Gente Solo la voy a abrir Ya está Ya está Desbloqueado Tal Pues eso No voy a hacerlo Porque chicos Pa' qué Pa' qué Bueno O sí 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 Puedo gastar una bolita de esto Ahora que lo tengo Sí Sí Vamos a ver Buenas Buenas gente Perdón Perdón el corte Pero he tenido que quitar la parte en la que me enfrento a una osadía de enemigos Y por desgracia Así que lo he eliminado Así que lo he eliminado No tiene nada que ver con la campaña principal Así que Lo siento Mis disculpas Y volvemos con la campaña Esto fue un error Chicos No, 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 no Eh, descartar Me dejó sin vidas Chicos Me dejó sin vidas Nada Un error Un error Un error Chicos Perdí las vidas ahí Ostras, tío Perdí todas las vidas ahí Todas, todas las vidas Menudo error Bloqueado Bloqueado ¿Pero se puede acceder por una zona? No No que yo sepa Hmm Qué mal error hacer eso Pensé que era un crono de esos, tío No A ver Aquí hay una zona Que hay que subir, eh Hay que subir Hay que subir por narices Vale, hay un agujero Sí Hay un agujero Que a lo mejor Sí, sí, sí Espera No, no subes No subes No, no sube No sube Hay que ir por abajo Al menos eso creo Que hay que ir por abajo Pero es que Es que no No lo pone bien detallado aquí Joder Yo creo que sí Que hay que ir por abajo Y aquí hay una rendija Por aquí Sí Exacto Vale Bien Pinky Nuestro Pinky, chicos Nuestro Pinky Bien Abajo El mito del Doom Slayer Su poder Su voluntad de vencer Son las mentiras De los infieles Pues sí Pona Un segundito A ver si hay por aquí cosas No Vamos a la cápsula Vamos Tratando trayectoria de vuelo Calculando vectores Lanzamiento en 3 2 1 Nos acercamos a la fase de entrada Prepárate para las turbulencias Trudulencia La ciudad perdida de Gebez De antes de tu época Con los centinelas El portal te llevará a Sentinel Prime Donde se oculta el sacerdote Bueno, bueno, bueno Volvemos a Marte, chicos Volvemos a Marte ¿Pero por aquí se puede ir? No ¡Qué bueno, tíos! Vale, hay cositas por aquí para leer Sí Bien, y la... ¿Qué dice la ciudad? Sí, la ciudad perdida de Gebez Aquí estamos En la larga y arazosa historia de la civilización de los centinelas Hay momentos que han quedado enterrados en el tiempo Capítulos olvidados que, desconocidos por los historiadores centinelas Aguardan a ser desenterrados algún día La ciudad caída de Gebez es uno de ellos Pues apenas ha dejado rastro a los volúmenes de su pueblo Esta próspera ciudad portuaria Una orgullosa y rutilante marca de conquista Para los miembros de la tribu de Gebezia De los lejanos mundos exteriores Unió entre sí las distintas ciudades centinelas Al inventar los portales de teletransporte Pero su destino no era perdurar Perdida como otras muchas en las cruzadas del pasado de los centinelas No queda de ella más que un montón de ruinas Que se ha tragado el polvo de antaño habitable Marte Ah, chicos, que mal me siento Lo de perder las cuatro vidas Las cuatro vidas ahí Que perdí las cuatro vidas ahí, tía En ese reto Que para una vez que acepto uno Ay Me siento, me siento muy, muy mal, chicos Es que... Vale Hay que seguir por aquí Por lo que parece Arrodíllate ante mí Vale Punto adquirido Espérate 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 Que aquí se acoyó la... Ahí tenéis ¡Buah! No, tú, 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 tú No, no No, 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 no No, 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 no participantía C pelea Vale Bueno, una vida Una vida Ahí está Vale Ahí está Y ver aquí ¡Uh! ¡Ay! ¡Cúmenos todos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Tío, ¿qué coño es esto? ¡Eh! ¡Saltitos! ¡Saltitos! ¡Toma, tío! Estoy... Necesito munición ¡Te pillé! ¡Vamos! ¿Qué suena? ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Esto merecerá la pena Uy, 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 ostras, ostras Coge, coge Coge esta, coge esta, coge esta ¿Dónde está? Está ahí Míralo ahí Te aprovecho Perfecto Perfecto, que bien hice Que bien hice en reservarme eso Que bien hice en reservarme ese último Ese último disparo Vale, llega el portal Aquí no hay nada Vale, chicos, tenemos que llegar, vamos Eh Perfecto A ver, hay cosas por aquí Creo que me falta algo, eh No lo sé Vale Bien Creo que por aquí no hay más Venga, que llegamos El portal de delante Te llevará a Sentinel Prime Donde aguarda el sacerdote del infierno De Akra Oye, Sentinel Prime era un Transformer Oye, ¿esto tiene relación con los Transformers? Porque esto, este Sentinel era un enemigo de la última película de los Transformers Que era primero bueno y luego malo Ostras, que mosa más rara ti Bien Bien, chicos Acabamos Había que acabar el nivel Había que acabar Ya sé que esto dura un poco más Vale, combate, tal Vamos a ver Los portales nada Y los encuentros nada Es que yo paso de los otros de los portales Lo siento, chicos Destruye tres puntos débiles del cañón de brazo del Mancubus Eso no lo he visto Me faltó una llave del Empire Es que no sé qué es eso No sé Vale Pues nada Guardar y salir No, sí Sentinel Prime Ahí está Sentinel Prime Es que esto Tiene relación con los Transformers o algo No sé Pero bueno, gente ¿Qué os parece si dejamos el El Capi de aquí? Aquí, me parece No creo que pase nada, ¿no? Bueno, no Espera Espera Vamos a darle Astratia Astratia Bienvenido a casa Slayer Llamada al sacerdote Buah, qué pasada La Ciudadela, tío Qué pasada Elimina a Dick Draft Pero, gente Lo dicho Lo dejamos aquí, ¿vale? Sí que este gameplay ha durado La de Dios Y siento si he cortado Lo del tema del último desafío Pero es que he perdido ahí Todas las vidas No mereció la pena Hacerlo, ¿vale? Sí que lo he cortado Porque me pareció Una pérdida de tiempo Me pareció una pérdida de tiempo No sabía qué hacer Me dieron por todos sitios Y he sentido que era una pérdida de tiempo Para el gameplay de hoy Así que, bueno Si lo encontráis Con ese corte, ¿vale? Y con un poco más de tiempo Pues que sepáis Que son por estas razones, ¿vale? Con las que sin duda Creo que merece un poco la pena Así que, gente Lo dicho Estamos aquí en Sentinel Prime Pero en el próximo capítulo Iremos a más Gente, lo dicho Espero que os haya gustado Y ya sabéis qué hacer Porque siempre, como siempre Un buen pulgar Aceríba sus molo O hacia abajo si no Y si me queréis dar por si ese apoyo Que como siempre os agradecería Montonazo, pues Suscribiros al canal Nada más, gente Como siempre Un fuerte beso y abrazo A todos y a todas Gracias de nuevo Por estar ahí en el canal Y nos vemos Aquí En la ciudadera En Sentinel Prime Nada más Cuidaros, yo Un fuerte beso y abrazo Un fuerte beso y abrazo Gracias.